¡Suscríbete al canal! La verdad que sí, por suerte en esta elección no hubo tanta cartelería, pero le pedimos a las agrupaciones, a los justices políticos que hagan esa tarea, porque hay carteles que todavía son reutilizables en las elecciones que vienen. Porque, bueno, si nosotros lo sacamos, lo tenemos que tirar. Le pedimos a todas las agrupaciones que hagan ese trabajo. Y nosotros siempre le damos 10 días para que lo retiren. Y si no lo levantan en esos 10 días, ahí lo retiramos. ¿Qué otra novedad hay en relación a estos temas de último año? Y lo que tenemos ahora es que vamos a empezar ahora a las 2 de la tarde, empieza el escrutinio final, ahí. Y vamos a estar trabajando en ese sentido. ¿Cómo has visto, Nico, como presidente de la Junta Electoral, lo que fue la Sinterna el domingo? Y bueno, se tocó poca gente. Era algo que era esperado. El porcentaje fue poco a nivel de todo el país y acá no fue diferente. Bueno, ahora vamos a ver que están los votos que se va a ocurrir. ¿Todo transcribido con normalidad? Sí, pues yo creo que sí. Seguimos informando si aplaza el comienzo de la Divisional A 2024 para el día 13 de julio. Bueno, la verdad que sí. Anoche en la reunión se resolvió aplazar porque había dos instituciones que todavía no tenían la documentación completa. Y aparte de eso, también estamos trabajando en la cancha de Zorrilla, acondicionándola para empezar bien el campeonato. Y preferimos esperar una semana más y queda todo pronto. ¿Qué se le solicitó a la gente de Zorrilla para habilitar la cancha? No, simplemente ellos nos entregaron la cancha y nosotros estamos haciendo un arreglo. Vamos a poner 300 metros de bolsa alrededor. Vamos a arreglar los vestuarios que estamos picando y revocando y pintando y queda pronta la cancha. ¿Por el momento sería solo el camping o hay otra alternativa? No, y el estadio los días domingos, según la hora que juega Artigas A o San Eugenio, cualquiera de los dos que jueguen ahí, nosotros tenemos segunda hora. ¿Qué expectativas hay por parte de todos los institutos? Bueno, mucha expectativa. Están todos bien contentos, esperando que empiece el campeonato, así que esperemos que tengamos un buen comienzo. ¿Cómo vienen trabajando justamente la división A para que se lleve todo con normalidad? Bueno, la división A está trabajando muy bien. Empezaron 7 neutrales, los 7 siguen al firme. Inclusive, ayer nos dieron la facultad de decidir el asunto de los partidos locales en Zorrilla y todo. Está todo pronto. ¿El tema de arbitraje está? Está solucionado, ya arreglamos con el colegio. ¿Con relación al tema de servicio de seguridad? Vamos a comenzar el campeonato con la policía privada. La primera fecha, los partidos más complicados, como se le dice, o más salientes, le vamos a poner 2.22. ¿Con emergencia móvil se se llevó un acuerdo? Se están llegando las divisionales, conjuntamente con el Consejo Único Juvenil vamos a firmar un contrato todos juntos. Así que estaría comenzando el próximo fin de semana. El próximo fin de semana comienza el campeonato. Muy bien, llegamos a conocer ahora el estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de Info, Info Recargas, Info Accesorios, Info Celulares e Info Servicio Tecnológico. Berreta 585. El estado actual del tiempo, claro y algo nuboso, neblinas, temperatura 17 grados los vientos del sector noreste a 6 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 58%. Pronóstico para las próximas horas, algo nuboso y nuboso, baja probabilidad de precipitaciones, neblinas, temperatura mínima 5 grados, temperatura máxima 21 grados. Llegamos al final de la edición central de Info 3 aquí en Canal 3 Artigas Televisión. Lo dejamos con la promoción habitual, por supuesto, en nuestra programación. Y destacábamos en la nota del aplazamiento del fútbol de la Divisional A, que nuevamente este año tendrán en exclusiva por Artigas Televisión Canal 3 el fútbol de la Divisional A, que comienza justamente el 13 de julio. Es con muchísima alegría que estamos compartiendo con ustedes también la información que vamos a tener el fútbol nuevamente en la pantalla del 3. Damas y caballeros, que tengan todos ustedes una muy buena noche. Recuerden que mañana a las 13.30 vamos con la red informativa del interior y a las 18 con la edición central de Info 3. ¡Buen descanso! ¡Buen descanso!